gustavo petro tiene el mismo modus operandi que han lo en su injerencia en los asuntos internos de perú el gobierno de dina boluarte retiró a su embajador en colombia de la misma forma que hizo en méxico en febrero debido a las continuas expresiones injerencistas los presidentes de estos países con un discurso similar defienden a pedro castillo y desconocen a su homóloga peruana las expresiones injerencistas de andré manuel lópez obrador anglo presidente de méxico y gustavo petro mandatario de colombia en devinieron en el retiro de los embajadores peruanos en esos en esos países emmanuel talavera en febrero y feliz de negri en este miércoles ambos jefes de estado con un discurso similar defendieron a pedro castillo quien orquestó un golpe de estado un autogorpe de estado en diciembre pasado por el que acabó preso y desconocen la legitimidad de dina boluarte su sucesora la única diferencia es que petro fue declarado persona no grata un mes después se refirió a la actuación de la policía nacional del perú en las manifestaciones contra el gobierno y afirmó que los efectivos marchan como nazis contra su propio pueblo rompiendo convención americana de derechos humanos añadió también que esta convención vigente desde 1978 y ratificada total o parcialmente por casi todos los países de la región no se aplica sólo a gobiernos de izquierda en una aparente referencia a los ejecutivos de venezuela cuba y nicaragua el pasado miércoles en la última cumbre iberoamericana celebrada en república dominicana petro afirmó que quien debería estar presente en este encuentro de jefes de estado era pedro castillo detenido mientras es investigado por los delitos de rebelión y conspiración la crisis peruana y las intervenciones de lópez obrador afectan desde el año pasado a la alianza del pacífico un bloque comercial de chile colombia méxico y perú que se representa en más del 40 por de los productos de interior bruto de latinoamérica y supone la octava economía del mundo pese a que la cumbre se se pospuso y se trasladó a lima para diciembre semanas después el legislativo destituyó a castillo desde entonces los lópez obrador se ha alineado con el expresidente y ha otorgado asilo a la mujer e hijos de y ha denunciado que fue un golpe de estado en su contra orquestado por la oligarquía en febrero también se rellazó entregar la presidencia de la alianza del pacífico a perú tal y como se corresponde al considerar que el gobierno de voluarte es es purio hay un grupo dominante que son los que creen ser dueños del perú con el apoyo del extranjero y también para saquear los recursos naturales del perú a sus anchas y les estorba pedro castillo es lo económico y también lo racismo apuntó esto ha sido todo por hoy espero que esta información haya sido relevante recuerda suscribirte compartir darle like regalarnos tus comentarios hasta la próxima